como estamos bienvenidas una vez más aquí a mi canal mi mundo con cupones estamos ahora en la tienda de cv es vamos a ver qué especiales tenemos para esta semanita así es que bueno muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme vamos a empezar con las ofertas les recuerdo que por favor si no están suscritas que se suscriban al canal que compartan los vídeos si a ustedes les gustan este tipo de vídeos y pues bueno vamos a empezar con las ofertas una de las ofertas que a siempre me gusta de cvs es esta oferta que es en los productos de paparazzi estos productos están en esta semana en especial por el precio de aquí está el precio esta compra es 1 por 2.99 pero si te llevas 2 están a 2 por 5 entonces la promoción esta semana nos está diciendo que si compramos dos productos nos van a regresar 4 dólares qué quiere decir eso que vamos a estar comprando dos productos de estos los que a ustedes les gustan vamos a estar pagando 5 dólares pero nos van a estar regresando 4 dólares esta oferta más que nada es para principiantes para las chicas que no sepan todavía cómo es eso de rolar extra bucks ni nada de eso vamos a empezar comprando estos productos ya que no estamos pagando mucho de nuestra bolsa son solamente 5 dólares pero nos están regresando 4 y estos cuatro vamos a poder aprovecharlos en alguna otra oferta así es que así empezamos por la tienda de cvs y quiero presentarles por aquí la manager acaba de poner estos stickers aquí estos productos están por el 75 por ciento son algunas lociones son productos para el cuerpo cremas body lotion todo eso ahí tienen los lip balm también que están ahí para los para los pequeñitos algunas lociones pues bueno si ustedes tienen en su tienda revisen la parte cita de clarence todo esto ya está al 75 por ciento si les interesa a ustedes algo de aquí pues bueno aprovechen otras que también vamos a estar realizando va a ser en estos productos de herbal essences estos productos están en la promoción de gastas 30 y te van a dar 10 dólares en extra packs esta misma oferta y la que nos está presentando cv es en lo que es la página principal y como ven ustedes en la parte cita de aquí son diferentes páginas donde hay productos que se pueden combinar también si ustedes pues desean llevar en esta ocasión a toallas higiénicas productos de crash charming están también los productos de chai los pantenes sólo recuerden que los pantenes sólo nos llegó cupón de tres en tres así es que bueno yo voy a estar aprovechando lo que me está llevando al máximo de ahorro así es que en esta ocasión yo me voy a estar llevando algunas type arts o tai o tai de líquido y también lo voy a estar combinando con estos productos de herbal essences esos estaban por el precio de 2 x 12 y bueno vamos a empezar la matemática aunque voy a estar combinando esos productos esos productos no voy a estar combinando así para este charming este también es parte de la oferta este charming está por el precio de 9 99 es este que trae ocho rollos de los de los más grandes están los dos que están aquí tengo un tai el líquido porque tenemos límite en los cupones así es que el límite para este cupón es uno y tengo unos high packs también porque el límite también es un cupón así es que estos están por el precio de 4 94 y estos están por el precio de 5 94 entonces voy a hacer mi matemática para esos productos pues bueno para el charming voy a estar ocupando un cupón de estos que me dio la máquina roja que es tres dólares en charming así es que pues se puede usar para ese paquete también me dio un cupón para el herbal essences que es este de dos dólares en seis les voy a dejar por ahí los fotitos de los otros cupones también ok tengo estos herbal que están como ya saben por el precio de 2 x 12 tenemos cupón en la aplicación de cinco dólares cuando compramos dos y para estos no tenemos cupones digitales pero tenemos cupones de papel esos cupones de papel salieron esta semana en el png y voy a estar utilizando uno para el líquido y uno para los tie pads ok entonces para él para el tie también tengo mi cupón en la aplicación de 2 dólares en 8 también se los voy a estar dejando por ahí la fotito y la aplicación también lo que es un cupón personalizado tengo un cupón extra para estos tie pads entonces de puros cupones para todos los productos yo tengo 17 dólares en puros en puros cupones sumando todos estos productos a mí me da una cantidad de 32 dólares y 87 centavos como les he dicho acuérdense de sumar así es que estoy sumando los 9 99 más los 12 más los 494 más los 594 me da un total de 32 dólares y 87 centavos ya les mostré los cupones que voy a estar utilizando así es que a los 32 87 le voy a descontar 17 dólares en cupones me da un total a pagar de mi bolsa 15 dólares y 87 centavos así es que me van a estar regresando 10 dólares en extra bucks por esa oferta así es que bueno al final del día la oferta me va a estar quedando por 5 dólares y 87 centavos lo que son los cinco productos así es que a mí se me hace una súper oferta como les digo si ustedes tienen mejores cupones que los míos pues traten de sumarlos y les va a salir una mejor oferta que esos son los productos que yo voy a utilizar pero también tenemos algunos otros productos que también califican para esa oferta así es que si ustedes tienen algunos cupones extra que les haya dado ya sea para las bolitas o ya sea para el down y también para el down y tenemos cupones también en la aplicación que tenemos y cupones de papel así es que si a ustedes les interesa llevar algún otro producto pues ya saben de ajustar su matemática sumar y ver cuánto es lo que van a pagar otra oferta que también me voy a estar llevando porque no salen a buen precio también van a ser estos productos de scott estos papeles de scott por aquí no están marcados pero estos están por el precio de 7.99 son estos que están aquí de 12 rollos esos que están ahí de 38 están por el mismo precio 799 y también estos que son aquí que son las servilletas estos están por el precio de 5 49 en esta ocasión yo voy a estar llevándome dos productos de estos de scott y me voy a estar llevando una de las servilletas así es que vamos a hacer la suma en esos productos son 7.99 por 2 que son en los productos estos de scott y a eso le vamos a sumar unas servilletas que están por el precio de 5 49 nos da un total de 21 dólares y 47 centavos y esta es la oferta que tenemos aquí la oferta nos dice que si gastamos 20 dólares nos van a regresar 5 dólares en extra box para esa oferta yo tengo cupones de un dólar todavía disponibles para estos productos voy a utilizar tres productos tres cupones perdón entonces le voy a restar aquí mis tres cupones me da un total a pagar de 18 dólares y 47 centavos por los tres productos pero me van a regresar 5 dólares en extra box así es que mi compra me va a quedar por 13 dólares y 47 centavos si lo dividimos entre los tres productos nos van a quedar a 4 49 cada uno de estos también si ustedes no tienen suficientes cupones hay un cupón disponible en la aplicación de un dólar para un producto scott que también espero que les sirva pues bueno no es el mejor precio no es la mejor oferta pero pues siempre es recuerden que siempre tenemos que pagar por papel de baño y por jabón ok así es que buenos 4 49 el paquete no se me hace mal precio aquí estamos con una oferta más la otra oferta que también me voy a estar llevando va a ser estos productos de gilet venus estos que están aquí como ven están por el precio de 9 99 y nos dice que si llevamos dos nos van a dar 8 dólares en extra box este se me hace una súper oferta más que nadie si ustedes tienen los cupones de la máquina roja y los cupones que salieron esta semana en el png entonces vamos a sumar estos productos como les digo me voy a llevar dos de esos aquí está mi calculadora vamos a hacer la matemática 9.99 por 2 nos da un total de 19 dólares y 98 centavos para esta compra voy a estar utilizando dos cupones de estos estos cupones tienen límite de dos cupones idénticos los cupones son de 4 dólares así es que a mi suma le voy a estar renta restando menos 8 dólares me da un total a pagar de 11 dólares y 98 centavos pero a esta compra también le voy a estar agregando este cuponcito que me dio la máquina roja este cuponcito es de 3 dólares en 12 en productos de shavings así es que a mi cuenta aquí le voy a restar una vez más menos 3 dólares me da un total a pagar de 8 dólares y 98 centavos pero la oferta dice que me van a regresar 8 dólares en extra box así es que les restamos los 8 dólares me da un total a pagar de 98 centavos por los dos productos entre los dos nos quedan por 49 centavos estos productos de venos ustedes se quisieran llevar fueran estos productos de hombre estos productos de hombre están un poquito más económicos estos están por el precio de 8 99 y de la misma manera nos dice que si compramos dos nos van a regresar 8 dólares en extra box para esos productos también tenemos cupones manufacturados de 4 dólares están súper súper esos cupones así es que vamos a hacer la matemática son 8.99 por 2 nos da un total de 17 dólares y 98 centavos le vamos a estar restando los 8 dólares en cupones así es que le ponemos aquí menos 8 dólares en cupones nos da un total a pagar de 9 dólares y 98 centavos pero también podemos utilizar este cupón citó de la máquina roja que serían menos 3 dólares nos da un total a pagar de 6 dólares y 98 centavos pero nos van a regresar 8 dólares en extra box así es que esta compra nos quedaría con un dólar y dos centavos de ganancia depende depende usted de lo que quieran comprar ok otra oferta que también voy a estar realizando va a ser en estos productos de Listerine estos productos de Listerine nos van a quedar también a muy buen precio ya que tenemos cupones de la máquina roja y tenemos cupones manufacturados que podemos utilizar el cupón tiene el límite de un cupón por persona por día así es que tenemos un cupón manufacturado en la aplicación de un dólar así es que vamos a estar utilizando ese cuponcito para uno de estos productos y tenemos cupones manufacturados que salieron también en los periódicos ese es un cupón como este vamos a estar utilizando como les digo un cupón de papel y un cupón de la aplicación me voy a estar llevando en esta ocasión estos productos que están por el precio de 3.99 y me voy a estar llevando y me voy a estar llevando estos que están aquí por el precio de 6.49 así es que voy a sumar estos dos productos me da la suma de 6.49 me da un total a pagar de 10 dólares y 48 centavos por los dos productos como les digo por las tabletas y por el líquido allá abajo 10 dólares y 48 centavos le vamos a estar restando 2 dólares en cupones como les digo tengo un cupón en la aplicación y un cupón de papel ahí ya me queda a pagar 8 dólares y 48 centavos pero también tengo dos cupones que me dio la máquina roja me dio este de 3 dólares en dos productos listering y me dio este de 2 dólares en 10 así es que voy a estar restándole menos 5 dólares en cupones de la máquina roja me queda a pagar de mi bolsa 3 dólares y 48 centavos pero la oferta dice que si compramos dos productos nos van a regresar 4 dólares así es que le vamos a poner aquí menos 4 dólares esta oferta me va a quedar gratis y con una ganancia de 52 centavos de igual manera si ustedes tienen los cupones pues bueno no dejen pasar esta oferta bueno nuevamente vamos a estar realizando aquí una compra en los productos de reblon ya que reblon perdón ya que la máquina roja me dio nuevamente un cupón de estos de 5 dólares en 20 en los productos de reblon y seguimos con la misma oferta de reblon donde dice que si gastamos 12 nos van a dar 4 dólares en extra packs así es que todavía tenemos cupones vigentes de lo que son los los cupones bogo de compra uno y te regalan otro yo creo que son uno de los mejores cupones que nos han mandado así es que voy a estar aprovechando esta oferta también bueno en esta ocasión solamente me voy a estar llevando cuatro productos de estos de reblon me voy a estar llevando estos labiales que están aquí por el precio de nueve setenta y nueve me voy a llevar cuatro productos de esos el total por cuatro productos me da a mí un total de 39 dólares y 16 centavos si a eso le descontamos dos de los labiales porque acuérdense que tenemos nuestro cupón de compra uno y el otro gratis así es que vamos a estar descontando 19 dólares y 58 centavos nos queda un total de 19 dólares y 58 centavos para ese está mi cupón de reblon que está de cinco dólares voy a descontar esos cinco dólares así es que voy a estar terminando pagando en 14 dólares y 58 centavos pero como estoy haciendo la oferta tres veces solamente me van a regresar 12 dólares en extra packs más tres dólares del beauty así es que bueno esta oferta me queda con un poquito de ganancia y bueno lo más importante producto gratis bueno yo creo que una de las últimas compras que también voy a estar realizando va a ser en estos productos de l'oréal estos productos de l'oréal están esta semana en especial dice que si compramos dos nos van a regresar cinco dólares en extra packs y también voy a estar juntando esa promoción con esta que está aquí con los los productos de los champú esos están por el precio de dos por ocho y nos dice que si compramos dos nos van a regresar dos dólares en extra packs así es que me voy a estar llevando dos productos de top y dos productos de l'oréal y bueno vamos a hacer la matemática aquí está mi matemática son 4.99 por los dos champú de l'oréal me da un total de nueve dólares y 98 centavos por los otros dos productos de dos pues bueno son ocho dólares en total por los dos me da un total de 17 dólares y 98 centavos a esos les voy a estar descontando cuatro dólares de este cupón manufacturado que salió la semana pasada y este otro cupón de 23 dólares en dos productos de top agregar este cupón que también me dio la máquina roja de cuatro dólares en 18 que como ustedes ven aunque no estoy llegando a los 18 centavos solamente tengo 17 dólares y 98 centavos me faltan unos centavos solamente para llegar a esta cantidad pero aún así este cupón ya me aplica así es que bueno descontando cuatro dólares más tres dólares de los cupones manufacturados más el cupón de la máquina roja a mí me da un total a pagar de 6 dólares y 98 centavos pero me van a estar regresando 5 dólares por los productos l'oréal y 2 dólares por los productos de top haciendo pues mi compra totalmente gratis porque pues lo que voy a pagar que son 6 98 me regresan 7 dólares así es que bueno dos centavos de ganancia nada mal y más aparte pues estos productos son parte del beauty así es que también estaré recibiendo bueno estaré más cerca de recibir los tres dólares del vídeo estar llevando porque estos productos me salen también completamente gratis en esta oferta estos productos disculpen que no los no lograba ya atrás pero están arreglando ahorita esa parte citas y es que bueno me los traje para acá estos cobros están por el precio de 8 99 estos que están aquí están por el precio de 6 49 así es que voy a hacer mi matemática aquí 6 49 más 8 99 me da un total de 15 dólares y 48 centavos para eso voy a estar utilizando este cupón de 3 dólares en 15 en productos de color pero y también tengo dos cupones manufacturados de 3 dólares cada uno y aparte tengo un dólar y 50 centavos en cupón personalizado que me mandó la tienda de cv es revisen por esos cupón citos sus cupón citos están en su aplicación por aquí les voy a dejar una foto para decirles cómo luce ese cupón citó así es que después de todos mis cupones a mí me da un total a pagar de 4 dólares y 98 centavos pero esta oferta dice que si compramos en dos productos pues nos van a regresar 5 dólares en extra box así es que bueno a mí me van a estar regresando 5 dólares pago 4 98 y me regresan 5 me quedan dos centavitos de ganancia y esto sigue aumentando para el beauty aquí está la oferta compras 2 y te regresan 5 así es que bueno producto gratis está realizando todo completamente así junta como está espero que la máquina no se me bloquee porque a veces cuando ponemos productos de más con bastantes cupones la máquina se bloquea un poquito así es que espero que la máquina no se bloquee el el plan el por qué estoy haciendo esto es porque tengo extra box con alto valor al tener yo extra box de alto valor por ejemplo tengo este de 15 dólares que son los que nos ha dado del de parte del beauty y también tengo este otro cupón de 24 dólares entonces recuerden una cosa muy importante que si ustedes tienen extra box de alto valor necesitan ocuparlo todos los extra box en una sola compra porque si ustedes lo compran por ejemplo que su cuenta sea solamente de 20 dólares y tienen este extra box de 24 dólares no les van a estar regresando dinero de regreso así es que aunque te sobren 4 dólares no te los regresan entonces tengan muy en cuenta eso traten de hacer su matemática perfectamente y si les hace falta completar en este caso yo los 24 pues necesitamos agregar un poquito de cosas más extras así es que tengan en cuenta eso es por eso que voy a estar realizando yo esta compra toda completamente junta para poder utilizar mis extra box se supone que voy a pagar cerca de 3 dólares o 4 dólares máximo solamente de los taxes así es que bueno vamos a ver qué tal me va eso es todo mi total vamos a empezar a descontar los cupones estamos esperando que todos los cupones va bien y suban otra vez porque tuve que dar mis extra box así es que vamos a ver a cuánto baja esta cuenta aquí 8 dólares y 59 centavos a ver cómo me fue en mi compra pues bueno todo aplicó sin ningún problema mi respeto está un poquitito largo todos mis cupones aplicaron sin ningún problema me tocaba a pagar 3 dólares y 99 centavos más los taxes que bueno los taxes son 4 o 5 dólares más así es que pagué de mi bolsa 8 dólares y 59 centavos solamente utilicé solamente utilicé 24 dólares en extra box y 15 dólares que son un total de 39 dólares en xbox y vamos a ver cuánto no regresaron aquí está lo que no están regresando me están regresando 5 dólares por el oréal 2 dólares por los dos 4 dólares por el liste y se cortó el recibo ahí así por aquí 8 dólares por los productos de culet me dieron 5 dólares por los productos de cobre 12 dólares por los productos de revlon y 4 dólares por comprarlos en los neopolis los pinta uñas ok así es que en total yo recibí 40 dólares en extra box pagué con 39 dólares recibí 40 dólares en extra box me queda un dólar de ganancia más aparte yo creo que le di al beauty una vez o tal vez dos veces así es que me van a estar regresando 6 dólares más del beauty en tres días y voy a mostrarles la próxima compra que voy a hacer la última compra que voy a estar realizando voy a estar haciendo algunos cambios aquí en esta compra pensaba comprar cosas por separado pero me di cuenta que tengo un cupón de 10 dólares en 40 en productos de home si ustedes tienen ese cupón también van a estar realizando o van a poder realizar una compra como esta pero solamente si ustedes lo tienen de lo contrario les tocará a ustedes hacer compras un poquito diferentes así es que me voy a estar llevando todos estos productos me voy a estar llevando los thai el líquido y las thai packs las herbal acuérdense que esos son parte de una oferta junto con el charming ya les mostré la oferta si quieren hacerla por separado y los scott porque quiero agregar mi cupón de 10 dólares en 40 ya les di las cantidades ya saben cuánto cuesta cada producto aquí están los cupones que voy a estar utilizando tengo este que está aquí tengo un cupón de 2 dólares en mi aplicación tengo ese cupón de 5 dólares para los herbal voy a utilizar dos cupones de estos y uno que tengo en mi aplicación perdón este nuevo aquí pensaba comprar down y pero no entonces para echar a mí pues solamente tenemos uno de 25 centavos tengo este de 3 y tengo ese de 2 en 6 así es que por todos estos productos a mí me da un total de 54 dólares y 79 centavos a esos 54 dólares y 79 centavos en total de cupones yo tengo un total de 20 20 dólares y 25 centavos en total por todos mis cupones y todos esos más aparte los cupones que tengo en mi aplicación son 20 20 dólares y 25 centavos de puros cupones y mi cupón de 10 en 40 así es que a los 54 dólares y 79 centavos disculpen yo tengo aquí un rayadero pero en mi total es este 54 dólares y 79 centavos tengo 20 dólares y 25 centavos en puros cupones más el que está en mi aplicación de 10 en 40 a mí me va a tocar pagar 24 dólares y 54 centavos por toda mi compra pero me van a estar regresando 15 dólares en extra box recuerden que por comprar los scott 20 dólares en scott nos están regresando 5 dólares y por comprar los productos del png lo que son los tie y el charming me van a estar regresando 10 dólares así es que me van a regresar 15 dólares en extra box yo pago 24 y me regresan 15 mi compra a mí me va a quedar por 9 dólares y 54 centavos a un dólar y 19 centavos cada producto de estos así es que a mí se me hace una excelente oferta si ustedes quieren aprovecharla voy a pagar para mostrarles mi recibo bueno mis chicas ya terminé de pagar les cuento cómo me fue pues bueno aquí están todos mis productos como ustedes saben todos mis cupones se aplicaron ahí está el cupón de 10 en 40 que les comentaba yo si es que ustedes lo tienen en su aplicación o si lo tienen en papelito pues les va a funcionar perfectamente sin ningún problema ahí está el otro de tie pads que tenía en mi aplicación pues bueno todos los cupones se ve que aplicaron perfectamente me tocaba pagar 9 centavos de mi bolsa más los taxis que son 2 dólares y 47 centavos me regresaron los 5 dólares por el papel de scott y 10 dólares por los productos de thai así que bueno mis chicas yo las dejo aquí muchísimas gracias por haberme acompañado en un videíto más en la tienda de cds espero que hayan aprendido algo el día de hoy compartan por favor el videíto con sus amistades recuerden regalarme un like si es que les gustó este vídeo y pues bueno vamos a seguir haciendo videíto y seguir aprendiendo a usar cupones que tengan un excelente tarde excelente día excelente noche a la hora que ustedes están viendo este videíto y babae